y es el cicloilla listo en donde estamos vamos a empezar en arco 1,2,3,1,2,3 y el cicloilla y el cicloilla pero cual a diez son cuatro y el cicloilla el cicloilla y el cicloilla y el cicloilla No importa Pero entonces última, este es cuisado Cuatro cuartos, negras 58 Cuatro cuartos Cuatro cuartos Cuatro cuartos